Ya en el presente, pero en un futuro no muy lejano, esta pregunta, castrar o no castrar, será cada vez más frecuente. Es decir, no todos los animales sí o sí tienen que pasar por un quirófano para ser castrados. Al ser un tema tan controvertido, no te pierdas este vídeo y te lo explico con más detalle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Jorge Cruz, veterinario clínico en activo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y activa la campanita. Si no la activas, posiblemente YouTube no pueda avisarte de cada vídeo nuevo que subamos. Siempre que hablamos de castración, debemos entender que consiste en la extirpación de las gónadas en machos y en hembras. Es decir, los testículos en el caso de los machos y la extirpación de los ovarios en el caso de las hembras. Los cuatro principales objetivos de la castración son, en primer lugar y sin ninguna duda, el control de la reproducción. En muchos países la tasa de abandono de animales es alta, así que las camadas indeseadas se pueden evitar y aquí es donde el segundo objetivo cobra relevancia, que es el cumplimiento de la legislación para animales que se encuentran en refugios. Esto quiere decir que animales que son adoptados en refugios deben ser por normativa castrados en muchos países. El tercer motivo es la reducción de conductas problemáticas y en cuarto lugar se recomienda la castración como una forma de prevenir ciertas patologías. De estos cuatro objetivos nos centraremos evidentemente en el tercer y cuarto objetivo. Bien, vamos con el punto 3 o el objetivo 3, la reducción de conductas problemáticas. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo o en qué caso tiene efecto la castración? Bien, la castración va a modificar aquellas conductas que dependen en buena parte de las hormonas sexuales. Dicho de otra forma, la castración ejerce un efecto sobre la conducta sexual, pero aquí hay un matiz que debemos tener en cuenta. La castración tendrá su efecto según el sexo. En las hembras la castración con la técnica quirúrgica bien hecha, es decir, que no haya quedado lo que se conoce como un resto ovárico, hace que desaparezca por completo la conducta sexual. Mientras que en los machos es muy variable, muy muy variable, especialmente en perros. Otra conducta problemática que vamos a reducir es la pseudogestación o el embarazo psicológico. Te dejo en el enlace del vídeo que tenemos hablando solo de este tema. En el caso de los perros podemos encontrar algunos que tras la castración sigan teniendo conducta sexual. Es verdad que en los gatos macho casi no sucede y parece ser que debido a las espinas que tienen en el pene o espículas y las cuales se atrofian cuando se castran, la conducta sexual se ve reducida. Tienes que ver un vídeo muy interesante de la gata en el celo donde te explico mejor el mecanismo de la cópula en los gatos. En los perros machos hay una hipótesis, la cual puede cambiar en el futuro, del por qué es tan variado que después de la castración sigan teniendo conducta sexual y es que la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, la cual produce pocas cantidades de hormonas sexuales, pueda producir más cantidad en los perros que en los gatos. Respecto a las conductas que son más frecuentes en un sexo que en otro, lo que se conoce como conductas sexualmente dimórficas generalmente son más un problema en perros machos y en las cuales se recomienda la castración. Dichas conductas son, por cierto, si te gustan estos contenidos apóyanos, suscríbete al canal, dejándonos un like, es gratis y la verdad es que nos ayudas un montón. Como decíamos antes, las conductas son algunos tipos de agresividad, una muy característica es la agresividad entre machos, catalogada como agresividad ofensiva, algunos tipos de vagabundeo, especialmente el que tiene que ver con el que motiva la parte sexual, algunos tipos de monta, específicamente la monta sexual. Tengamos en cuenta que hay otros tipos de monta, monta por juego, monta para llamar la atención o conocida como instrumental. Y también tenemos algunos tipos de marcaje. En este caso, el marcaje sexual, también, que debe diferenciarse del marcaje territorial o por el que está inducido por el estrés. En las perras no se recomienda la castración cuando hay ciertos tipos de agresividad, excepto cuando se tiene el celo, y tampoco se recomienda en perras con mucho miedo. Esto deberías hablarlo con tu veterinario. Ahora, hablaremos de los efectos de la castración sobre la salud. En general, la castración siempre se ha visto como una alternativa para prevenir problemas de salud, pero según estudios recientes, vamos a ver que ciertos matices, o hay ciertos matices que desmontan algunas teorías. Ya muchas personas saben que la castración puede aumentar el riesgo de obesidad, tanto en hembras como en machos, y también en perros y gatos. Hasta un 68% de los perros castrados son obesos, y se sabe que esto ocurre porque las hormonas sexuales ayudan a regular la saciedad, ayudan a aumentar la actividad, y un dato curioso es que las hormonas sexuales inhiben la enzima denominada lipoproteín lipasa, y dicha inhibición va a ayudar a que no se acumule grasa con mucho más facilidad. Por tanto, no debemos simplificar que un animal castrado está gordito y ya está, sino debemos ser conscientes del impacto negativo que esto puede tener en su salud y bienestar. Sabemos que en perros de razas pequeñas, la obesidad disminuye claramente la esperanza de vida y la calidad de vida, evidentemente. Así que mucha atención a su alimentación y mucha atención al ejercicio físico. Desde un punto de vista reproductivo, la castración evitará patologías del aparato reproductivo, tales como la piómetra o infección de útero. Te dejo el enlace también en el que explico esta patología. Patologías testiculares, quistes ováricos, etcétera, etcétera. Se sabe, en el caso de las hembras, que la castración puede afectar negativamente al desarrollo de ciertas neoplasias, especialmente si dicha castración se realiza, ojo, si se realiza precozmente. Por eso, entre más tiempo el animal tenga activas las hormonas sexuales, mucho mejor. Ahora bien, los tumores de mama que tantos tutores de perras nos preguntan al momento de grabar este vídeo, sigue estando arraigada la idea de que estelizando pronto a las perras evitamos el desarrollo de neoplasias mamarias. Puede ser que sea cierto, es verdad, pero cada vez los estudios van a ir confirmando que esto será cada vez más cuestionable, que no está tan clara la idea, por decirlo de otra forma. Por tanto, es posible que más pronto que tarde esta idea pueda cambiar y habrá que valorar los estudios que se realicen en el futuro. Otro efecto de la castración es la incontinencia urinaria, sobre todo en las perras. Sabemos que algunas perras pueden presentar este problema al poco tiempo de la cirugía, o por el contrario, meses o incluso años después. Lo que sí se sabe es que este problema se va a dar también en hembras castradas muy precozmente. Hablemos ahora del síndrome de disfunción cognitiva, o lo que muchas personas conocen en el argot popular como el Alzheimer de los perros o la demencia senil de los perros. También te dejo un enlace que hablamos de este tema. Ya se sabe que el deterioro cognitivo en machos castrados es mucho más rápido que en los no castrados y que es muy probable que en hembras pase lo mismo. Esto concluye que las hormonas sexuales tienen un papel imprescindible en la cognición y evitan el deterioro cognitivo, porque las hormonas sexuales facilitan la formación de nuevas neuronas en los machos y en las hembras, a lo que se le denomina neurogénesis. Otro dato a destacar es que tras la castración pueden aumentar los niveles de la hormona LH, o lo que es la hormona luteinizante, la cual se produce en la hipófisis y por tanto influye en la formación de la placa beta-amiloide. Recordemos que es un péptido que se acumula en el cerebro formando placas que aceleran el deterioro cognitivo. Esto también lo explicamos con más detalle en este vídeo que te dejo en el enlace. Esto que te voy a explicar es muy interesante porque se ha realizado un estudio en 90.000 perros, machos y hembras, castrados y no castrados, y se ha concluido que la castración aumenta el riesgo de manifestar diferentes tipos de problemas inmunomediados, entre los que encontramos la trombocitopenia inmunomediada, hipotiroidismo, la trombocitopenia inmunomediada o lo que es lo mismo plaquetas bajas, también el IBD o enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras que te dejo aquí para que las puedas averiguar o las puedas leer. Respecto a las enfermedades endocrinas, ya sabemos que los gatos castrados pueden aumentar de peso, pero cada vez es más evidente la predisposición que tienen a padecer diabetes mellitus, entre dos a nueve veces más que un gato sin castrar. En los perros esta proporción es sólo de dos veces. Desde un punto de vista articular, cuando la castración se realiza en fases muy tempranas, puede aparecer enfermedades articulares, especialmente en perros y sobre todo en razas grandes. Algunos ejemplos son la rotura del ligamento cruzado, problemas de cadera y según los estudios, uno del año 2004 y otro del año 2020, el motivo es que debido a que si se castra al animal en fases muy tempranas del desarrollo, es decir, en la pubertad, las articulaciones no acaban de crecer con normalidad y esto se debe a que el cartílago, al cartílago de crecimiento, se cierra antes y se puede ver afectado el crecimiento de los huesos. Y para concluir, no todo es blanco, no todo es negro y por este motivo es imprescindible analizar cada caso de forma individualizada. Se deben tener en cuenta los efectos negativos de la castración sobre la conducta, evidentemente sobre la salud del animal, para mayor éxito en la decisión que se tome al castrar o no, el veterinario debe tener conocimientos y experiencias sobre este tema o bien remitir el caso a un especialista en comportamiento animal o lo que se conoce como un etólogo veterinario clínico. Bien, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya aportado información útil, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!